Gracias Señor Gracias Señor por todo cuanto me diste en el día que te revida Por los días de sol y los nublados tristes Por las tardes tranquilas y las noches obscuras Gracias por la salud y por las enfermedades Por las penas y las alegrías Por todo lo que me prestaste y luego me pediste Gracias Señor Por la sonrisa amable y por la mano amiga Por el amor y todo lo dulce y hermoso Gracias Señor Por la soledad, por las inquietudes Las lágrimas, dificultades, el trabajo Y por todo lo que me acercó a ti Gracias Señor Por haberme conservado la vida Dado abrigo y sustento Por haberme dado techo Gracias Señor Pero te pido fe para mirarte en todo Esperanza para no desfallecer Y caridad para amarte cada día más Para hacerte amar de los que me rodean Dadme paciencia y humildad Desprendimiento y generosidad Dadme Señor lo que tú sabes que me conviene Y yo no sé pedir El oído atento Las manos y la mente activa Y que me hayes siempre dispuesto De hacer tu santa voluntad Derrama Señor tus gracias Sobre todos los que yo amo Y concede tu paz Al mundo entero Dinamita Estérea